... Una mena cuarto de la tarde en todo el país. Vamos con nuestro móvil de exteriores, móvil en vivo de la mañana del 11, presentado por Residencial La Vileta. Gracias, Marce. Bueno, hoy arrancamos la mañana del 11 de una forma muy particular, por varias razones. Porque está lloviendo luego de tanto tiempo que no llovía. Ahora, segundo, se vino en la tormenta, finalmente, que la estamos esperando hace días. Y estamos en un lugar paradisíaco con un increíble actor, que es un placer para mí estar con Miguel Ángel Solá a esta hora, donde ayer, te digo, en este marco de Festival de Cine Internacional, el cine Cantegril se vio colmado de personas. Ese cine Cantegril que es hermoso. Bueno, aplaudieron de pie la película de este gran actor que tenemos hoy acá. Muchas gracias por estos minutos para la mañana del 11. Felices de tenerte en punta. A vos, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Sos un actor con tanta trayectoria, que a veces uno no sabe por dónde empezar, sobre todo tantos premios. ¿Cómo una persona tiene tantos premios? O sea, ¿cómo lo aceptás en tu vida personal? No dependen de mí, dependen del gusto de la gente. Además, es muy aleatorio eso, porque no se puede comprobar que nadie sea mejor que nadie. Yo no me siento mejor que nadie, ni siquiera circunstancialmente. Así que son halagos, son caricias para que sigas adelante. Y es verdad, se suman muchos, muchos, muchos premios. Y también se suman muchos, muchos años. Hace 47 años que trabajo, así que casi 48. Y eso me da una enorme felicidad, porque soy un tipo que a pesar de todo sigue haciendo lo que quiere, ¿no? En un mundo que casi nadie hace lo que quiere. Está fantástico. Digo, me llama la atención también la tranquilidad que tenés. ¿Esto es por la experiencia y los años, o siempre fuiste así? Yo siempre me sentí igual. Lo que voy cambiando, por supuesto, con los años, pero son cambios dentro de mi personalidad. Pero siempre he sido un tipo tranquilo. Es decir, me han hecho fama de loco, me han hecho fama de peleador. Y este... No, yo soy un tipo que sabe decir no. Que no tolera el maltrato a nadie. Que no practica el maltrato con nadie. Entonces, este... Es como todos. Cuando te buscan las cosquillas, te encuentran. Pero... Pero... En mi vida normal, soy tranquilo. Soy un tipo tranquilo. Soy más bien... Vegetal, digamos. Me gusta leer, me gusta escuchar música suave. Me gusta escuchar... Yo creo que es un tipo de historia que no es tuyo. Y también... Así que... Allí en el Teatro de la Comedia de Buenos Aires, la produce un uruguayo, que es Jaime Nihir Uría, con Manuel González Gil, con mi director de toda la vida. y también el vestuario, Pepe Uriah, el tío de Jaime. O sea, tenemos una compañía hispano-uruguaya-argentina bastante buena, muy buena y nos está saliendo muy bien, la verdad es que hace un año y tres meses que la estamos haciendo y la gente viene a vernos mucho y sí, vamos a venir a Uruguay. En cuanto empecemos la gira, el primer punto a tocar va a ser Uruguay. Y después, bueno, enloquecido con lo que ha pasado con el último traje acá porque fue una ovación de pie de más de tres minutos, la gente llorando, la gente acercándose, abrazándome, besándome, diciéndome gracias. Una cosa muy linda que vos decís, pero ¿por qué me abrazan tanto y lloran tanto? Si yo lo único que hice fue hacer bien mi trabajo, que es lo que tengo que hacer. Y sí, a veces la gente reconoce la calidad con que fue hecha y fue traída esta película aquí. Y bueno, es una película que nos está dando unas satisfacciones enormes. Ganó en un mes tres festivales, el de Jerusalén, el de Santa Bárbara en California y el de Atlanta, el premio del público de Atlanta. Y ahora venimos a competir a Punta del Este, venimos a mostrarnos también en Miami, en Nueva York, en los festivales. Y está en quinta semana ya en Buenos Aires, está muy bien. Es una película por la que los exhibidores no daban, porque es una película típica, porque habla del ser humano, tiene una concepción de tiempos humanos, no de tiempos rápidos, urgentes. La verdad es que estoy muy contento. Y el primero de marzo se estrena aquí en los cines, ¿verdad? Sí, 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 en Montevideo. Y nada, esperamos que se corra el boca a boca lo suficientemente rápido para que estén muchos tiempos en cartel. La película vale la pena. Es una película que nos engaña. Está hecha con mucho corazón y es un viaje emotivo para cada uno de los espectadores que están en la platea. Ha sido un placer para nosotros esta nota. Gracias por estos minutos antes de la conferencia de prensa para nuestro programa de la mañana del 11. Así que un placer tenerte y seguro va a ser un éxito también en Montevideo cuando se estrene el primero de marzo. Ojalá, lo deseo, porque es una película que hace bien. Da motivos para seguir adelante y para pelearla. Tiene mucho humor y mucha trascendencia. Habla del ser humano. Qué lindo. Bueno, y con esas palabras entonces de un grande aquí en nuestro país donde la verdad que tiene todos los galardones para este Festival de Cine Internacional. Está aquí, está en Maldonado. Estamos en Casa Pueblo. En un ratito, Marce, regresamos con más información, por supuesto, o para finalizar el trabajo del día de hoy. Impecable. Marcela, muchísimas gracias por este aporte en vivo. Me encanta Miguel Ángel Solá. Un actorazo que además ha protagonizado muchas películas con temáticas realmente profundas, conmovedoras, pero me encanta. En su rol de actor es realmente muy versátil y muy brindando, hace llegar los mensajes que encarna en cada película. Realmente este, el último traje, es otra de sus grandes realizaciones como actor cinematográfico. Venimos al piso porque llegan las noticias curiosas. Iba a ser las noticias cantadas con la señora Jessica Tana Escarone. Eso es de otro programa que no tiene nada que ver. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿No? Bueno. ¿Te imaginás? No, qué embole, qué embole. ¿De qué son las noticias así? Las óperas esas, las películas, los musicales cantados. Broadway, me encanta. Soy fanática. ¿No te gusta a vos? No, no, no me gusta. ¿No? Bueno, este, ¿a vos te gusta? No, tampoco. ¿Andrés? Nadie le gusta el Broadway. Soy la única. Soy la única. Alguien en su casa les debe gustar Broadway. Hay un 25% de la población de este estudio que, o un 75% que no está de acuerdo contigo. Bueno, a mí me gustan todas esas cosas. Jessica Tana Escarone, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, Marcelo. Bien, bueno, muchas gracias. Qué suerte que viniste, yo te lo dije porque... Sí, me estaba diciendo, ¿qué pasó? No, todo bien con la verdad. Ah, me asustás. Todo bien, pero yo qué sé, a mí me gusta que vengas vos. Sí, Huerto está teniendo mucha repercusión en todos lados, sobre todo en la calle. El otro día me decían, ¿quién era el señor de bigote que entrevistaste? Y bueno, es un invitado, pero realmente, así por el aro. Bien, bien. Bueno, quiere decir que algo... Muy bien logrado, muy bien logrado. Pero, este... Huerto roba la pantalla. Sí, ¿no? En la calle me paran y en vez de preguntarme a mí cómo estoy, ¿y, Huerto, dónde está? Me dice, claro, ya no les importa, Marcelo. Porque además él siempre se muestra tan servicial, tan fiel a ti. Es muy educado. No, no, hay que escucharlo hablar de vos y de todo lo que vos le pedís y todo lo que vos le encomendás y el tipo... Él hace todo lo que yo le digo, Marcelo. La verdad, tenés una persona de confianza ahí. Es muy buena, es muy buena. Y bueno, y prontamente, bueno, está llevando a la gente por la ciudad en su auto. Así que vamos a ver si podemos hacer así como algo especial con Huerto, Marcelo. Ah, bueno. Así que bueno, vamos, te estamos viendo, Marcelo. Bien, bien, bienvenido. Bueno, tenemos la noticia curiosa, como lo tenemos los miércoles, especial de indumentaria tenemos hoy, cosas funcionales, cosas que no sirven y cosas que, como siempre pasa a veces... Hay cuete. No. Tenemos tres puestos, como siempre, el puesto número tres. Este puesto es para todas las madres y los padres que se quejan de que cuando el nene tiene uno le pones una ropita, cuando el nene tiene dos le tenés que comprar otra ropa, cuando el nene tiene tres compras otra, cuando el nene tiene cuatro y así, y a veces que en el año tenés que comprar muchas, varias. Sí, cuando tiene dos compras otra, cuando tiene dos y medio compras otra, cuando tiene tres, tres y medio. Bueno, mi hija también tiene seis años y mide un metro cuarenta y tantos de... Te quedás así mirándolos y los ves crecer. Exacto. Es brutal. Ahí mirá esta de Baby Clothes. Ah, mirá. Ropa expansible, Marcelo. Es increíble. ¿Por qué no me trajiste esta noticia hace doce años? Exacto, Marcelo, vino tarde para nosotros. Sí. Petite Pli crea la ropa infantil técnica más avanzada del mundo, todo desde cero. Los niños crecen siete tallas en sus primeros dos años en la tierra y esto equivale a mucha ropa desperdiciada. Así que bueno, Petite Pli tiene varias capas y están plizadas unas con otras de tal manera que puede crecer bidireccionalmente para adaptarse a varios tamaños de los niños. El ajuste del tamaño continuo es una nueva forma de enfocar el diseño de la prenda que es una adecuada para altas tasas de crecimiento y discrepancias en los tamaños de los niños. Petite Pli utiliza materiales técnicos que son ultraligeros, totalmente impermeables y transpirables para que los niños, bueno, viste que los niños están todo el tiempo moviéndose, saltando, eso y lo otro, bueno, tampoco hace transpirar a los niños. Si le cae agua es totalmente impermeable y crece siete tallas. O sea que va, por ejemplo, de los cuatro meses a los 36 meses, que serían unos tres años más o menos, ¿no? Casi. Así que increíble la ropa y todavía la patente de esta ropa está pendiente, la patente tecnológica de esta ropa, pero que bueno, tiene en su página de internet Petite Pli, pero todavía no está a la venta, están como en una transición, ¿no? De ensayo, de pruebas. Claro, de espera de la patente y bueno, es una ropa que crece hasta siete tamaños, ¿no? Es la solución para todas las familias y bueno, es como una, viste que tiene como una onda súper futurista la ropa, ¿no? Además la tela y... Bueno, yo leí ahí recién que también fue pensado con tecnologías de ingenieros, con aeroespacial, o sea, hay toda una... Sí, o sea, no es que decimos, bueno, vamos a hacer una ropa que se expande, no, hay todo un técnico detrás de esa ropa, que bueno, ojalá, ojalá que llegue acá a Uruguay en algún momento, porque nos puede salvar a muchos de los que estamos acá. Claro, hay que ver cuánto demora y a qué precio, ¿no? Pero en definitiva, es una gran salvación. Sí, sí, y no pesa nada, aparte la ropa es nada, es papel parece, es última tecnología que bueno, Dios quiera, ¿qué llega? De pronto a uno le puede no gustar la estética, ¿no? Exacto, pero bueno, tienes a una futurista, yo igual se los pondría a mis hijos. Pero además, cuando sepas cuánto te vas a ahorrar, te va a encantar. Claro, imaginate siete tallas, ahorrarte siete tallas de ropa es algo increíble. Bueno, tenemos otra que esto también yo quiero, Marce, hoy quiero todo lo que está acá, bueno, menos el puesto número uno, pero bueno, ya te voy a decir. Esto está genial, Marce, el puesto número dos se llama Shift Wear Sneaker, que son zapatillas inteligentes, que está genial, veamos el video porque está increíble, ¿eh? Mientras que New Balance y todas esas marcas, que no vamos a decir porque estamos en la tele, se les ocurre la mejor forma de imprimir zapatillas de deporte. Hay empresas como Shift Wear, que introducen tecnología pura y dura en el calzado. No nos estamos refiriendo a las ormas y demás, ¿no? Porque son las mismas zapatillas. La tecnología, por ejemplo, ¿viste los libros electrónicos, Marce? ¿Vos podés leer? Bueno, esto es lo mismo. Detrás de este proyecto está Debbie Coelho, que ahora lo vamos a ver porque dan una presentación de todo lo que tiene que ver con fashion y tecnología, ¿no? Debbie Coelho es un tipo que decidió que había espacio para pantallas a color en nuestros zapatos, Marce. Son pantallas, pero que no tiene la financiación suficiente para llevar el asunto a las tiendas, por eso se fue a Indiegogo, que es alguien que apoya a todos estos emprendimientos, y bueno, que sacó la idea adelante. Con una simple aplicación móvil podemos cambiar las imágenes de las zapatillas y no solo hablamos de estampar un diseño estético, también cabe la posibilidad de colocar pequeñas animaciones. Bueno, el empleo de la tinta electrónica tiene lógica por su mínimo consumo, 30 días con una imagen estática, y cabe la posibilidad de incluir algún sistema que las cargue en el movimiento del caminar también. Bien. Bueno, para que no tuvieran dudas, las zapatillas sí se pueden lavar y la suela está confeccionada en Kevlar para una mayor duración. Kevlar, zapatillas de suela de Kevlar, ¿no? Sí, los materiales que usan los astronautas. Exacto. Plantean montar una tienda con diseños para los usuarios menos creativos también, ¿no? Y también las placas de Kevlar son los que tienen los chalecos antibalas, ¿no? Antibalas, exacto. Sí, muy bien, Marce, muy bien. Por algo estás acá sentado, Marce, es así. Bueno, hay proyectada. No, estoy acá porque no hay otro. Por ahora. Hay proyectadas cuatro versiones de las zapatillas con tres alturas. Los precios se mueven desde los 150 dólares hasta los 1000 dólares. Cifra que, bueno, dependerá bastante del tamaño de los paneles, ¿no? Y también cuenta con la capacidad de mostrar diferentes colores, ¿eh? Pero bueno, básicamente con una aplicación de celular te podés idear la zapatilla que vos quieras, ¿no? Porque es blanco y vos después ahí le ponés lo que vos quieras. Está increíble, Marce. Está bueno, ¿eh? Es increíble, ¿o no? Llama mucho la atención. ¿Dijiste el precio? Sí, va desde los 150 a los 1000 dólares. Dependerá también del tamaño, ¿no? Del talle. Sí, del talle y bueno, y del tamaño también de la pantalla, ¿no? Que tenga el celular. Así que bueno. Quiero agradecer a Fanny, porque hoy Fanny, viste, con el día de lluvia, Fanny me peinó. ¿Qué no está? Fanny ya subiré. Fanny ya subiré que, bueno, maquilla a todo el mundo acá en el canal, pero me maquilló y me peinó. Es que entra en el canal y ella lo pinta. O sea, entra, lo pinta y dice, no, pero yo no soy invitado, ah, no importa. No importa. Lo maquillé igual. Anda a todos preciosos acá adentro. Así que gracias a Fanny hoy por maquillarme y peinarme. Bueno, tenemos el puesto número uno, Marce. El puesto número uno. ¿Esto es lo que vos no querés? No, yo no, ni ahí, Marce. Capaz que vos sí, porque a vos te gustan los autos. Bueno, vamos a verlo, Marce. Vamos a verlo. Valenciaga. Una conocida marca, claro. Valenciaga, súper, hiper fashion. Bueno. Diseñó esta pollera, Marce, no sé cómo decírtelo. Esta pollera. Sí, está con una alfombra de auto. Si bien podría parecer las mentes brillantes de Valenciaga simplemente tomaron una alfombra común y corriente y la cosieron en forma de espalda, en realidad les dio un poco más de trabajo. Este es un polémico ítem de Valenciaga, que bueno, en realidad es 50% cuero en lugar de goma, aunque tiene un respaldo de neopreno para una estética utilitaria. Sale 1.700 euros, que sería unos 2.300 dólares. 1.700 liras, ¿no? 40 euros, que sería... Esas no son las liras. El valor de las... O liras, capaz, sí, liras, tenés razón. Liras. 2.300 dólares me suena por ahí. Sí, 2.300 dólares sería... 2.300 dólares en par de alfombra para la autococida. No, 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 Marce, son... No, Marce, es una pollera de Valenciaga, Marce. Sí, pero son alfombras de autococida. Ponele Valenciaga, ponele Cristian Dior, ponele lo que quieras. No, 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 es Valenciaga y bueno, se les ocurrió hacer esta pollera... ¿Pone Valenciaga? Con 2.300 dólares, que sale, ¿no? Y bueno, y la gente se lo pone, Marce, o sea... Hay gente para todo, yo me convenzo cada día más de eso, ¿no? Sí, sí, obviamente. Surja lo que surja, siempre hay un roto por un descosido, o sea, cualquier cosa que a uno le puede parecer extravagante, ridícula, imponible, siempre hay alguien... Pero vos te pones a pensar, ¿qué estaba pensando el diseñador en ese momento, no? No sé, creo que no estaba pensando. Estaba manejando y dijo, tengo que entregar mi trabajo, no sé qué hacer, y de repente miró al suelo en su auto y dijo, es esta, ¿no? Digo yo, y bueno, yo Marce ahora me va a traer acá, Romina por acá, y como estamos en Uruguay, Marce... A Romina es cómplice, siempre la agarrás de cómplice, Romina. Romina es cómplice, gracias, Romina, ahí está. Y lo que se cayó por allá, ahí está. Yo dije, bueno, ya que ellos hacen una pollera, estamos en Uruguay, y esto me sale mucho... Yo lo hago en un parasol, y ya... Esto lo hace mucho más barato, Marce. Te hiciste... Ah, bueno. Ahí está, yo lo muestro acá a la cámara. Qué genial. Con un parasol hicimos una chaqueta, Marce. Marce, ¿qué te parece? Muy original. A mí me encanta. A ver, a ver. Es muy en el estilo Lady Gaga, este no es mi talle, Marce, pero... No importa, pero... Es como para Marce sería, para Marcela. Marcela González, yo se la hice para ella, para ella, para ella, para el móvil. Ahí está. Se va a romper todo, igual, Marce. Ahí está. ¡Espacio! ¡Espacio! Ahí va. Es para Marcela. Qué bueno. Marce, sí que está en el móvil ahí, nos está viendo. Le hice esta chaqueta de diseño. Y ya que estamos en temática de auto, Marce, hice también algún accesorio, Marce, para ponernos acá. Ah, mira, con un perfumador. Ahí está. ¿Querés? Ya vas perfumada por la vida, Marce. Qué notable. Por favor, te invito a... Ah, qué rico. Ahí está. Y bueno, y agarré un perfumador... ¿Me puede dejar para mí hoy? Sí, agarré un perfumador de auto y dije, bueno, es esta la chaqueta que quedó ahí, pero bueno... Que ya la hizo para ti. Ahí está. Chaqueta de... Pará que se me... Descogí un poquito por acá. Ahí, ahí está. Bueno, chaqueta súper moderna, me siento al estilo Lady Gaga, ¿viste? La cantante que es una traspalaria que se hace vestidos de carne. Bueno, yo me hago chaqueta de pará, sobre Marce. ¿Qué te parece? Sí, back to the studio chair. Por 200 pesos... Tengo una chaqueta, Marce. 200 pesos. ¿Vos qué te parece para... No, no es así, es el estilo de cima. 200 pesos. Es muy amplia. Y podemos, no sé, salir a venderlo a algún lado, Marce. Yo te digo una cosa, decir que te la pusiste y la detonaste, ¿no? No, pero ahora la armamos de nuevo, no te pierdes. Pero la verdad que como idea me parece muy ingenioso lo tuyo. Si ellos hacen de alfombra de auto, ¿por qué no puedo hacer eso de parasol? Pero claro, de parasol. Yo me voy a hacer un sombrero con un turbo, ¿eh? O, no sé, caravana de pistones. De pistones, que es genial. De bujías. Un anillo. Puede ser aros de pistón para las orejas. Está bueno también porque vas perfumado todo el tiempo, Marce. Viste que de algunos perfumes se te van. Sí, sí. Bueno, esto nunca, Marce. Claro. Termina nunca. Anda siempre. Ahí está. Así que, bueno, el que quieran sabe mi Facebook, Yessica Tan Escarone, quiero una chaqueta para sol. Porque aparte te recubre del sol también. Chaqueta para sol se llama. Sí, chaqueta para sol. Está bueno. Y en invierno no pasa frío con esto, Marce. Ah, sí, porque caliente. De hecho, ya me estoy muriendo de calor. ¿Viste cómo abriga eso? Abriga mucho, Marce. Pero bueno, esto básicamente, no soy diseñadora, tendría que hablar, por ejemplo, con Walix, ¿no? Como para que me ayude a hacer un diseño mejor. Bueno, podrías hablar con María Perdomo, ¿no? Sí, también. María Perdomo que diseñamos. Qué bueno. Walix es mi diseñador, Marce. Tengo que nombrarlo. Ah, vos estás con Walix. Walix, que está ahí en Francisco Salazar también, que le donamos un beso enorme, que siempre me diste para todas las ocasiones. Bueno, este que tengo acá abajo es un modelito Walix divino. Pero bueno, le tendría que preguntar a él este diseño. ¿A vos qué te pareció? ¿Vos decís que pueda funcionar? Sí, sí. Lo que me parece es que a Walix se le va a gustar que te saques ese parasol para lucir su prenda. Sí, vos decís, bueno, me lo vas a sacar. Sí, parezco del futuro, Marce. Pero bueno, es la idea que se me ocurrió, Marce. Bueno, este tiene todo trabajo de pedrillo. Ah, mirá, claro. ¿Cómo lo vas a mostrar? No tiene nada que ver, este, es el cocajo carbonero. No, 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 Tomás, te lo doy. Una cadena rapera. ¿Lo querés para tu auto, Marce? Sí, no me lo pongo porque no voy a quedar pegado, porque eso no me pasa por la cabeza. Sí, te pasa, Marce, te pasa. No, no, ¿para qué? Sí, es grande, Marce. No, pero además tengo el micro. Mira, mira, mira. Bueno, Marce, bueno. ¿Qué va a ser? No, no es lo tuyo. Y no se metió a Marte. Marce, ¿me rompiste el accionario? No, no, yo te lo arreglo para... Bueno, pero la idea está, Marce. Yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, en la escuela me dicen cabezón. Ay, Marce, no te preocupes, hijo. En aquella época eso era bullying y no pasaba nada. O sea, me decían cabezón, a otro le decíamos el gordo, al otro el voz de pito. Hablando de bullying, voy a hacer una recomendación de comedia, humorística. Si tenés la posibilidad de ver el nuevo stand-up, el nuevo monólogo de Chris Rock, Chris Rock, un conocido actor, por supuesto, este hollywoodense de Estados Unidos, miren el nuevo que habla del bullying, Marce, que vos estás diciendo, habla mucho del bullying, qué pasaba antes y qué pasa ahora con el tema del bullying. Mírenlo, muy recomendado desde acá, también desde la comedia, un... No te preocupes, Marce, yo lo arreglo. Sí, me quedé preocupada. Bueno, estoy para barro. Le rompí la folla a la tana. Bueno, y ya saben que a mi Facebook personal, Jessica Tonescarón, enviándome noticias curiosas de todo tipo, como las que ven acá, pueden participar de un almuerzo, cena o merienda en Zamboy, en sus tres casas, en San Carlos, Maldonado y en el Punta Shopping. Así que están todos invitados a seguir enviándome noticias curiosas. Espectacular, ¿eh? Y con esto que, mirá, encontré otra utilidad para el collar. Así va generando perfume, ¿no? Ahí está. Como viste los perfumadores que hay. Quedó todo perfumado acá al estudio. Impresionante. Ventilás así, mirá. No siente el aroma, ¿eh? Señoras y señores, ha pasado la tana Escarone con estas noticias curiosas. Muy interesantes, ¿eh? Me quedó, no sé, me gustó la 1, diría yo. ¿La 1? Sí, la 1. Sí, ¿no? Para los niños. Sí, sí, la 1. Dentro de todo eso de la ropa extensible, está muy bueno. Después lo de los zapatos con pantalla. Está bueno, gracias. Para los adolescentes también, sobre todo. Bueno, yo no soy adolescente. Las polleras con alfombra de auto, tampoco me copo mucho. Sí me encantó esto. Bueno, pero Marce, mirá todo el trabajo de diseño que me mandé en mi chaqueta, por favor. Sí, Brutá, que ya lo hiciste paté porque... No, Marce, no. No, vos decís que está todo bien. Muchas gracias, Tana, un placer. Bien, gracias a vos, Marce. Saludos a Huerta. Nos vemos el miércoles que viene y le mando saludos a Huerta. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras y señores, con estos minutos desopilantes en la mañana del 11, nos vamos a la pausa mientras seguimos perfumando el estudio y ya volvemos. Chau. Chau. ¡Suscríbete!